Y un equipo de funcionarios y técnicos de la Universidad Nacional de Tucumán han visitado y han realizado una inspección técnica en las obras para la construcción del comedor universitario que va a funcionar en el Centro Previch. Según adelantaron, los trabajos podrían estar terminados el 15 de septiembre. Bueno, la obra ya está bastante avanzada. Nosotros calculamos que a medio de septiembre, aproximadamente el 15 de septiembre, ya va a estar terminada la obra, ya se llamó al cotejo de precios para el equipamiento que tiene que tener el comedor. Y ya calculamos que para medio de septiembre va a estar terminada la obra, el equipamiento colocado y va a estar listo el comedor ya para que ya empecemos a implementar el sistema que empieza a funcionar. Es importante para nosotros también recalcar la ayuda de la Secretaría de Política Universitaria de la Nación en este aspecto y que nosotros obviamente seguiremos pidiendo la ayuda a la Nación para que podamos seguir avanzando y pueda avanzar a las otras unidades académicas también para que resolver este problema y que haya comedor en toda la universidad. Aquí estamos reiniciando fuertemente las actividades en las obras del comedor porque esto viene desde octubre más o menos del año pasado. Se ha demorado mucho, sobre todo por este proceso difícil que ha tenido la universidad, vinculado con las cuestiones administrativas, que es lo que ha dificultado las tareas. Pero ahora que estamos en la normalidad de nuevo, estamos tratando de darle cierre al proyecto. El comedor, como digo, es un proyecto que ya venía funcionando, entonces lo que nosotros estamos haciendo es intentando darle conclusión. Quedan no muchas cosas para hacer, queda parte de las instalaciones, quedan terminaciones, algo de cielo raso, algo de cerámico, compra de equipamiento que ya está en funcionamiento, ya estamos gestionando la compra de cocina, freidora, todo el equipamiento que necesita una cocina y todo el equipamiento que necesita el comedor, vajilla, mesa, silla, todo eso ya está haciéndose la gestión. Entendemos que a mediados de septiembre ya estaríamos en condiciones de que empiece a funcionar. ¡Gracias!